El primer paso es el pedido procesado. Este es el correo que llega en el cual viene toda la información relativa a que el pedido se ha cruzado correctamente. Vienen los datos del pedido, etcétera. Y muy importante, viene un enlace. Este enlace, si lo ejecutamos, nos lleva directamente a este documento donde tenemos toda la información relativa a nuestro pedido. El cliente, el distribuidor... Y aquí figura abajo en un apartado los productos que se han pedido, su cantidad, la duración del contrato, etcétera, etcétera. Y abajo, todavía más abajo, figura lo que es un enlace al closet, que es el acuerdo del contrato. Aparte de acceder y verlo, este sería lo que es el contrato en sí, lo que es el closet. Bueno, pues abajo del todo, junto a ese enlace, tenemos un botoncito de aceptar. Esto nos saldrá la primera vez que accedemos a este. Una vez que se ha aceptado, automáticamente se genera un segundo correo al mismo usuario que figura en el pedido, en la cual te confirman que se ha aceptado el closet. Ese documento, ese email, llega a la misma persona y también tiene un pequeño enlace, que es para acceder al mismo documento que ya hemos visto, donde viene toda la información relativa a nuestro pedido. Es el mismo documento que hemos visto antes. Y aquí nos llega el tercero de los correos, que llega también automáticamente, y es el que te indica que la plataforma está ya disponible para nuestro primer acceso. Y aquí es importante que dentro de la empresa sepamos qué hay que hacer en cada punto. Porque aquí figurará tanto el enlace, la URL para nuestra plataforma, como justo encima de ella, figurará el enlace en el que nos indica que desde ahí se puede ejecutar el primer acceso a la plataforma. Y esto es importante porque aquel que haga que ejecute el primer acceso a la plataforma es el que será administrador de dicha plataforma. Lo cual es bastante importante el que podamos tener claro quién debe hacer ese proceso. Justo debajo veis también que tenemos la URL de nuestro espacio. Una vez que accede, pues sin más, accede a la plataforma y como va a ser el administrador, os podrá dar de alta usuario, los miembros, en este caso no procedería, porque al ser el primer acceso no debe haber nadie. Y luego veis información genérica de la plataforma, los miembros que habría, las invitaciones que hay, pendientes o no, etc. Entra, entra, entra.